Señoras y señores, continúa pasando de todo en Gran Hermano, pero se filtraron imágenes de lo que piensa Rosy cada vez que hoy tenemos nominación y vieron que ella en la nominación siempre ¿Me das unos segunditos por favor para pensar? Esto es lo que pasa en la cabeza de Rosy en esos segundos, escuchá No, 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 de nuevo no Yo me la imagino así literal, cuando ella hoy va a pedir seguramente unos segunditos para pensar antes de la nominación Que tiene un solo botito para dar Hablá, no, y sí, porque escuchás el ruido ¿Qué pusieron? ¿Reidores de repente en el programa? Que ahora se escucha No, pará, manzana No, pará, no, 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 no No, voy a tener que hacer Ya sé que muchos de ustedes van a comentar Ay, tenés una fijación con Rosy, dejála tranquila, tan odiando a Rosy Yo no odio a Rosy, yo la adoro, tipo, es como, a mí me da contenido Lo que digo es, bueno, lamento que tenga que arrancar los videos siempre mostrando algo de Rosy porque nos da este contenido ¿Qué querés que haga? Hacer algo porque me parece que... Lo único que falta, Rosy nace Y la culpa es mía La culpa es mía y no lo puedo mostrar ¿Por qué no lo puedo mostrar? ¿Te molesta? Lo siento Que está siendo muy fácil Dale, Nick, contenido es eso Bueno, el contenido que puede dar ella Otro contenido no da más que decir Y hacer eso Pero bueno, es el contenido de Rosy Respeten, chicos Bueno, ayer finalmente Lucharon, batallaron por la moto ¿Y quién se lo gana es? ¿Quién se lo gana es? ¿Qué número, Manzana? Ciento, treinta y ocho Vamos, que no sabía ni el número Ciento, treinta y ocho Dale, dale, Manzana, ponelo A ver, a ver ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Dale, dale, dale A ver ¡Bien, Manzana! ¡Dale, Manzana! Y ahí, dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Chicos, quiero decirles que Pueden seguirme en mi página de Facebook Que es NickNewsReacciona Que aquí la tienen Donde estoy subiendo muchas cosas de Gran Hermano Pueden ir a reaccionar y comentar en cada una de las publicaciones Subo también los videos Les dejo cosas para que puedan debatir Acerca de GH Subimos memes y un montón de cosas más Así que NickNewsReacciona Les voy a dejar en el primer link fijado En los comentarios Para que vayan a la página Me puedan seguir y estén al tanto de todo Además, hoy, veinte, treinta En vivo desde YouTube y desde Twitch Hacemos el debate antes de la nominación Así que prepárate para salir en vivo Porque hoy vas a estar en vivo con NickNews Veinte, treinta Bueno, y así era como los chicos, ¿no? Festejaban de alguna manera Amo que todos se vistieron de motoqueros Porque la idea era como vieron, no sé Mavich Todos como que estaban look motoquero Ese fue el look motoquero de Manzana Y encima se ganó la moto Que encima es tipo ropa que utilizan en las galas Normalmente Ahí está, bueno Con el ciento treinta y ocho Manzana se ganó la moto, ¿eh? Ahora es un motopapi Una motomami Una motomel Ahora que no es motomel Bueno, hay una historia de amor Que un poco nos estamos perdiendo Que es la de Flor y Nico Que están medio a los amarrucones A los chapes Abajo de las sábanas Ahí se están tapando Para que, ay no, no Que la cámara no nos tome Que no tome mientras te meto jivete Caramba tal jivete Ahí está, los vemos ahí Y es así todo el tape, chicos Como que no pasa nada Más que simplemente se escondieron ahí abajo ¿Qué habrán hecho abajo de las sábanas? Déjamelo en los comentarios Vos que sabés Bueno, si bien después vamos a empezar a reaccionar A los tapes de anoche Quiero que veamos Cómo ahora Furia está armando todo Para tirar mierda para Rosina por un lado Y mierda para Paloma por el otro ¿Por qué? Porque lo que hace Furia siempre Como estrategia es En la semana que quiere que alguien se vaya Le da con todos ¿Se acuerdan con Licha? Que empezó Licha esto Licha solete ¿Para qué? Para que todos hagan campaña Para que se vaya Ahora está Contra Paloma y contra Rosina Escuchen lo que dice de Paloma Adelante de los demás Como diciendo Paloma se pone en tetas todo el tiempo Es una desubicada No sé qué Mirá No, no, en serio Lo aplaudo Es un aportable Ella dice que Si siguen estando en tetas Acá en el cuarto Voy a levantar Y voy a decir ¿Ves? Si siguen estando en tetas Acá en el cuarto Me voy a levantar ¿Por qué? Porque dice que Se ponen en Digamos en polainas Adelante de todos Chicos Paren que le voy a subir el volumen No respeten Porque todos con tu teta Y con tu concha Pero te conozco hace tres meses Pará Pero yo tampoco que estoy en teta Y en concha Fijate cómo le tiró Fijate cómo le tiró a Rosina Estando Rosina ahí Fijate cómo le tiró a Rosina Estando ahí Y ella dice No, pará Yo tampoco me pongo así No sé qué Se la tiró ahí Pero mirá Ah Ella sí Yo no Chicas Ella sí No, boluda Y cuando le decís Se los dice Los cuerdos son Dice que empiezan con eso Como del Violeta Violeta No, obviamente Pero chicos A ver Ustedes se piensan Que verdaderamente A furia Le molesta Que la otra persona Estén tetas No Está haciendo campaña negativa Para que todos piensen mal Y las nominen Bueno Paloma ya está nominada Y Rosina también Pero digo Para que hagan campaña Para sacarlas Es eso Ese es el juego Chicos Es un juego O sea Es un modo super Andy Que utiliza furia Con cada persona Que quiere que se vaya Le empieza a hacer la vida imposible Y empieza a cebarle La cabeza a todo Y picarle el seso A todos Durante la semana Con la persona Que quiere que se vaya Cada vez dice Me molesta Porque soy bisexual O sea Que onda Me estás buscando Me estás dando una señal O simplemente Te pones en bolas Porque no te importa nada Por eso obviamente Hay un montón de gente Ay furia Que falsa Que doble moral Que estos Chicos Ay Dios Que pasa Cuando no entienden nada Que paja O sea Esto es lo que hace Todas las semanas Es lo que hace Todas las semanas Con el que quiere que se vaya Soy bisexual No falopera Claro Bueno ahí está opinando Soy diciendo Diciendo También el chino ¿Y los furiosos de dónde? ¿De dónde? Si los furiosos Si los que eran furiosos Se cagan a gritos Hasta arrancarse los sesos Y el otro Se largó a llorar Porque peleó con Cata La verdad Eh bueno Juntan un número Claro Chino ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? Mauro la llorona Están poniendo ahí ¿No? Bueno vamos a escuchar Esta charla Entre Zoe Y Rosina En la cual Rosy Habla acerca de Mirá si viene Luchi A un congelado Pero dice No ¿Cómo hago? Yo la quiero abrazar ¿Viste? Como que ella Como que ella quiere perder El juego Mirá Ay ¿Por qué tiene el micrófono Tan pegado así Que se escucha como el ojete? Dice Si llega a venir Luchi Sería una cagada ¿Por qué? Para mi parte De no abrazarla Y no hablé Yo quiero que O sea O sea Lindo porque la podés ver No Si pero yo quiero que entre Y tipo Que se reencuentra Si a él reencuentra ¿Entendés? Claro Porque ella quiere Su reencuentro televisivo Porque para mí Rosita está jugando No la quiere a Luchi No quiere a A Joel Para mí ella está rejugando Tipo como que no me importa nada Si entra Si no que me tengo que caer así Bueno Lo puedo entregar afuera igual Bueno sí Mejor Mucho mejor Se pueden encontrar afuera Mucho mejor Sabés qué Sí pero mucho mejor Van a sacar chispas No te voy a contar con qué Porque me cancelan Tenés razón Sí Pero igual El mismo desafío Así quítame Ahora ¿Te das cuenta? En realidad En realidad Lo están pidiendo a grito No están hablando de esto Porque Porque Ay no ¿Te imaginas si sucede esto? No Le están tirando a la producción Che Entranos a Luchi En unos meses O no No sé cuándo Ahora que entran Unos meses Ahora Es raro porque Todavía es como que Intento descifrar El objetivo Del juego de Rosina Porque ella juega A ser de nenota Pero después En el confesionario No es que tipo Hace un recontra Juego estratégico Ahí Es como que ella Logra pasar desapercibida Que no la voten No ir a placa Lo cual es un Rejuegazo Porque vas Escalando semana a semana Pero hasta ahora No la vimos Como ejecutar Algún voto Que diga Fa Mirá Se mandó Un votazo La vez que le tocó El liderazgo A Rosina ¿Qué prueba Había ganado? ¿Se acuerdan Pierde? Mañana me habla Y me dice algo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No, sí Enloquezco Voy a tener que estar Tó Como ¿Qué vas a decir? Enloquezco Enloquezco Grito Mañana mandamos Un saludo En la animación Dale Les recuerdo A todos los que están Viendo este video Que todos los días A las 15 horas Estamos en Nick News OK En Twitch Reaccionando a estos clips Y haciendo un montón De cosas más Además Si estás mirando el video Y todavía no te suscribiste O no diste like O no comentaste Este es El momento Y te recuerdo también Que hoy 20, 30 horas Estamos para debatir Todo antes de la gala De nominación Así que te espero Por favor En ese horario Aquí en YouTube Y también en Twitch A la vez Bueno, la gente en Twitter Andaba pidiendo sanción Porque Estaban Nico Y Bauti Hablando en el baño Sin micrófonos Y eso No está permitido Como ven que ellos Están hablando ahí Obviamente No sé Deben estar hablando De la última de Marvel Yo no te digo Que deben estar Complotando Ni nada por el estilo Pero Nada Como que la situación Es como Che, esto no se puede No sé si dijo Buenos Aires No sé si dijo Imperio No, no sé Hizo como una coreografía De High School Musical No sé No sé Qué está hablando No, no No sé Chicos No sé Hice mi intento Inclusive estoy con Headphones Con auriculares Y no No logro entender Qué está hablando Bien Ayer Ayer se armó Todo un revuelo Va Ayer no Tipo una vez Que pasó Lo de la fulminante Se armó Un tremendo revuelo Entre todos Porque querían saber Quién Hizo la fulminante A Paloma Vamos a reaccionar Un poco a eso Mucha gente salió A decir Como bueno Ahí en esos segundos Donde Paloma Estuvo fulminada Salió la verdadera Paloma No la pacífica Y qué sé yo Sino como Qué pasa Tipo son los perotudos ¿Quién fue el perotudo? Estuvo como Recaliente Y de hecho Paloma está convencida De que la fulminó alguien nuevo Todos están convencidos En la casa Ni que Furia Ni que Kata Usarían la fulminante De tan ahora Y en realidad Sí las están usando Pasa que hay lecturas Muy distintas Por un lado Las lecturas que tiene Virginia Respecto a que prefiere Que se queden los nuevos Y Kata y Furia Por otro lado Piensan No tenemos que permitir Que esta gente genere fandom Porque si genera fandom Se van a quedar a vivir Acá En cambio Si los sacamos ahora Que no tienen Seguidores Y lo que sea Listo Los sacamos de encima Bueno Darío dice que fue una mujer Obvio fue una mujer Porque fue Kata En este Caso Claro En eso también tienen razón O sea ¿Quién de los chicos Fulminaría a Paloma? ¿Por qué? Si tipo No hubo ni un cine Un no Ni ninguna cosa Entonces es como raro A ver de quién sospecha Ella Ahí me dijeron ¿Quién de los chicos ¿Quién de los chicos? ¿Franco? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Me lo perdí? Bueno, gracias Fran ¿En qué momento fue? Puede ser No, no sé ¿Qué sé yo? Prefiero guardármelo Me parece muy al pedo Haberla desaprovechado conmigo ¿Entendés? Es que también Lo que genera Fijate como O sea El tema de la fulminante Está bueno Porque genera Toda esa división En la casa Y toda esa cosa De empezar a sospechar Del otro Y fijate como Pinchar a alguien Saca lo peor Porque digo Paloma venía siendo Re tranquilita Re nice Re esto Re lo otro Y acá la pincharon un poco Y ya empieza Mostrar carácter Que es un poco Lo que la gente También necesita Para terminar de conocerla Usalo realmente Con alguien que Vale la pena usarlo Claro Conmigo No me parece muy al pedo Con alguien que no va a placa O sea para eso lo sé Sí, sí Me parece muy al pedo Pero bueno Es que también Ayer en el debate Viste Se dividían entre Bueno no Pero vos la fulminante La tenés que utilizar Con un peso pesado Así lo mandás a placa directo O por otro lado Otros decían No Vos la fulminante La tenés que usar Para aquella persona Que nunca va a placa Porque los pesos pesados Suelen ir siempre a placa Siempre o seguido Me refiero No siempre Pero nada Mientras tanto te cuento Que en Arroba Nicknews.oc Me podés seguir Es mi Instagram Y bajo la biografía Vas a encontrar Only Nick Que es Mi canal de difusión En ese canal de difusión Vos vas a encontrar Todo acerca de cuando Estoy en vivo Encuestas Reacción a la gala De Gran Hermano Ahí en vivo Con todos ustedes Así que nada Vayan a seguirme Y únanse al canal de difu Mal usada Por Dios Viste Opina lo mismo No estoy No estoy enojada No tengo bronca No nada Me parece al pedo Usarla ¿Y tu hija algo? Que alguien puede haber sido Creo que sí No voy a ser Pero nena Decilo Estás en Gran Hermano O al menos Que la inviten al confesionario Y que diga Che Imagino que me fulminó Que me nominó tal Fíjate que ahí Es como una Junta de los nuevos Faltaba Literalmente ¿Quién ahí? Darío Y estaban todos Yo creo que Lo mejor que podrían hacer Los nuevos Es aliarse entre ellos Porque el tratar De meterse en los grupos Los grupos están tan conformados Que no quieren a nadie nuevo No confían Por eso también Fíjate como Darío y Mauro Están bastante pegados Entre ellos Ahí está Ahí está Fíjate en esto Que les venía diciendo De el momento anterior Que vimos de Furia Ya tirando mierda A Paloma Tirando mierda A Rosina Fíjate acá Como a propósito Agarra Y le dice Uy Yo me imagino Que fue Yo me imagino Que fue Rosina La que te fulminó Cosa de que Claro Ella se Empieza a hablar mal De Rosina también O sea Los está manipulando Y eso es jugar Y me dijo Quedate tranquila Que los chicos No fue ninguno ¿Qué pasa yo? Mira acá No sabe nada Es que se están dando cuenta De que son Son bombas Bueno Ahí estaba la primera parte De De todo esto Pero bueno Después continúa Porque siguen hablando Acerca de bueno ¿Quién fue? ¿Quién fue? El o la que fulminó La que fulminó Que en este caso Nosotros ya sabemos Que es Kata Todavía no lo vimos Lo vamos a ver hoy La fulminante Pero bueno Me sentía bien Pero ahora es como que digo Wow O sea es fuerte Que te dan una fulminante Sí, sí, sí Igual yo también Sospecho un poco de eso De lo que me habías dicho ¿Quién? Que aparte muchos decían Bueno Kata también Desperdició la fulminante No Kata sabe que En cualquier momento Se va de la casa Porque sabe que no va a durar Hasta el final O lo que sea Entonces si tengo Esta herramienta de juego Voy y la uso De hecho Los motivos No los conocemos Los vamos a escuchar hoy Porque seguramente La van a llamar en vivo Para que dé los motivos Y ahí veremos Qué dice Que también O sea Alguna cosa va a decir Pero yo creo que El objetivo está En barrera a los nuevos Y Furia, Emma Gente que tipo Está fulminante en el juego Yo tengo mis Candidatos Kata pero no creo Kata no te la hizo No, no Yo no creo Kata ni en pedo Bueno ves De Kata no desconfían Ni ahí Y fue ella Siento que Kata No la usaría ahora Furia no Yo no creo que Furia La use en este momento O sea Para mí Furia se lo hizo Ades Bueno Ahí Zoe Para mí Furia Se la hizo a Denise No, el tema es ese ¿Vos para qué la estás poniendo? ¿Para dar un mensaje? ¿O para probarla? Para mí su mensaje De que tipo Las dos afuera Bueno Este Acá lo está hablando Con Bauti No creo No sabe nada Nick No creo No creo que Ay no creo que Ay me perdí ¿Qué están diciendo en el chat? Kata ya está más allá Del bien y del mal Le chupa todo un huevo Así tal cual Más que nada eso Hacerla antes de irte Sabiendo lo que te pareció Pero por eso pienso Que fue un huevo Yo también Porque yo creo que si fue un viejo Va igual Y huele a nuevo ¿Verdad? Oh repechaje No pero No 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 Si Kata hubiera sido Yo ya me hubiera dado cuenta Yo no creo que lo haya hecho Kata tampoco Una persona que sale y entra Por ejemplo ¿Ves? Ahí está O sea de Kata no desconfían En absoluto Y de hecho Cuando le hicieron la fulminante A Denise Al principio O sea nadie Desconfiaba de De Furia o lo que sea Después como que empezaron A escuchar y todo Pero era como raro también Porque decían ¿Qué tiene Furia contra Denise? Ya mira el juego Una manera diferente Y ya hace cosas que Con más frialdad Porque también Bien realizamos Claro o sea Lo que dijo Nico ahí es Los del repechaje Ya vieron todo Como es el afuera Entonces Pueden jugar con más frialdad Porque los que estamos adentro Es como Ay no Y como se lo van a tomar Y que se yo Y blablabla Y en cambio El que acaba de entrar de nuevo Ya sabe Que es lo que quiere el afuera O que estaría bien hacer Bueno menos Joel Bueno ahí también Lo que dice el chino Están usando Una carta poderosa Contra una carta Que no sabes que es Entonces es como que Ahí el chino dice No yo lo utilizaría Contra otra carta poderosa Pero bueno Son dos lecturas Totalmente distintas De una situación Si vas a hacer un ancho de espada Yo se la clavo a un ancho de basto No se la clavo a Claro Se lo clavo a Alguien que es líder Por ejemplo A un ancho de basto Que sabés que Lo matás Pero no Porque a veces dice Que sabés que lo matás No lo matás Lo mandás A que la gente elija Pero si esa persona es fuerte Lo más probable Es que siga Estando En la casa O sea Es como una posibilidad Yo creo que A un 4 de cop A ver Lo que tiene de bueno La fulminante Es que Si vos Si la fulminante La hace alguien poderoso O alguien que tiene fandom Va a pasar Lo que pasa con furia En realidad En esa placa No era objetivo Denise Empezó a ser Objetivo Denise Porque furia la fulminó El poder de furia De fulminarla Hace que su público Responda a lo que ella quería Entonces Si te fulmina alguien fuerte Y fulmina un caracol Eso genera Que El público de esa persona Responda negativamente Sobre esa persona Es lo mismo que un día Alguien fulmine a Nico Si alguien fuerte Fulmina a Nico Por más que Nico Siempre le va bien en placa Todos van a decir Uh Tal fulminó tal Vamos a hacer que su jugada funcione Entonces Tiene que ver el poder de la fuera Y de la persona Quizás la persona que juega Y con quien le hizo La fulminante a Denise Ahí tiró por Cata Ahora ¿Quién es capaz de hacer eso? Ahora ¿Qué hace Emanuel Con el culo de Nico? Fijate Está a punto de 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 tirarse de Palovita Palovita que La rueda Y no son los culinantes También lo haces por juego Entiendo Pero igual Amo Amo Ema Pero Ema no Ema aprovecha Todo momento Ay Mauro Mauro al segundo día Ay vení No te vas a ir No llores Y lo abrazaba todo Le toquetea todo el ojete a Nico Sabes pero sabes que no El culo de Nico Se está llenando de preguntas En esta imagen En este momento Y esta Flor Está como medio tejiendo 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 Pero A Flor le falta Tener una pelea en serio Porque Flor ya tuvo Un encontronazo Con Con cosa Como se llama Con Denise Después con quien tuvo Un encontronazo Chicos me recuerdan Tuvo como otro entredicho Así no me acuerdo Si fue con Rosy No con quien Me parece que no fue con Rosy No sé No me acuerdo con quien Pero le falta una buena Buena pelea furiosa Digamos Mostrar el carácter Porque Flor Con Ema Pero no me acuerdo Con quien más Pero tipo Yo a Flor Me la imagino Como que es re de pelear A los gritos Hasta las últimas consecuencias Y le falta eso todavía No con Cata no 5 que fue una placa Ahí si Pero ahora hay 4 personas más Si si ya se Ya se Tipo Pero nada Bueno obviamente Pepa se nos quedó con No pero no es Pepa Era Piggy Piggy se nos quedó con Con esta situación de Me hinché las pelotas Tipo me fulminaron Quien fue Está como en esa En esa situación Y ahora vamos Hacia el verdadero motivo Por el cual Furia no soporta A Paloma Todos tenemos nuestros puntos Hay que tratar de convivir Ya pero de una A mi no me cae bien Paloma Obvio Igual Todo esto chicos Es parte de la estrategia De Saquemos a Paloma O saquemos a Rosina Por eso tira una mierda Extrema hacia la persona Obvio La gente en el público Dice Uy que le pasa Furia Contra Paloma Por que le tira tanta mierda Por que esto Porque la quiere sacar boludo Bueno Ahí fijate como ponían A Rosina De espaldas Y a la otra Esta celosa Furia Ay chicos Celosa de que Celosa de que Amo cuando Amo cuando No entienden Que ella Semana a semana Hace esto Gripe aviar al 9 Osea Literalmente Literalmente Semana a semana Hace esto Con cada uno De los que quieren sacar En modo diablo En modo diablo Lo hizo con todos Osea literal Miren lo que fue La última semana de Licha Fijate como Licha En realidad Tenía una lectura distinta Pero parecía que era Furia esperó A que llegue su amiga A que Isabel Se pusiera de su lado Y a que llegaran Todos sus amigos Para empezar a Sentirse fuerte Y empezar a tirarme mierda A mi No Te tiró mierda Porque sabía que era El momento de sacarte Osea No es que esperó Mirá si Furia Va a necesitar Detener a Kata al lado Para hacer El quilombo Y todas las cosas que hace Bueno Ahí veíamos Este Toda esta parte En la cual Directamente Viste Le tira Escoria Como palabra Por todos los nuevos Que entraron Y bueno Virginia sigue en esa duda De yo no soy Ningún original No me tratan así Y quiere empezar a armar Viste De alguna manera Su grupo propio Otra que está más allá Del bien y del mal Es Virginia Vircunia en este momento Está Ahora mirala Que le tira Rosina Porque Rosina Encima Habla de la tregua Pero ella votó Original Rosina Ninguna bolú Que cumplan el pacto Dice Que cumplan el pacto Bueno mirá Le voy a dar Un punto A Martín Ahí la tenés Ahí la tenés A la buenita Ay que buenita Ay no Pero Rosy es pura bondad No está bien Está en un juego Está perfecto Pero fijate como Cuando está delante De todos Ay no chicos Yo creo que todos Se merecen la moto Y no sé qué Y bla 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 Y después un voto Para Martín Tipo Es como que Se mirá Uy Uy Se le pasó El acuerdo que tenían Alguien va a tener que votar No pero no te voy a votar Mira ahora Porque Ves te estamos jodiendo Amor Como diciendo eso Así se la boluda Como que no se dio cuenta Nada No se dio cuenta Que Martín era original Mirá te la voy a tomar Te la voy a tomar Como que sí Y para Para los plateados No estoy diciendo Que está mal Lo que hizo Rosina Rosina que juegue Como quiera Está perfecto Yo solamente digo La gente que piensa Que ella no tiene Ni una cuota de maldad De esto del otro Bueno se cagó en el pacto Así que no sé De qué hablar Y bueno hay prioridad ¿No? Ya hablamos de eso Mirá Lo perdimos Si si En cualquier momento Se le cae el personaje A Rosina Rosina el 9009 En Rovívora Yo ya hablaba con ella ¿Qué? ¿Qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Me respeta? ¿De la tregua? Lo que hablamos ¿Por qué? ¿Ya dijimos dentro de un mes? Si pero ¿Furia es la campaña Para que se quede Mauro? Claro ves O sea Virginia está En esa misma situación Que dice bueno Hizo campaña Para que se quede Mauro Entonces ¿De qué tregua me está hablando? Está Virginia está encontrando Quienes rompieron esa tregua Igual Virginia Virginia votó nuevos O en esta ocasión Votó de nuevo a Bautista Y al chino No me acuerdo No me acuerdo quién votó ¿Habiendo en placa ¿Habiendo en placa dos original? No No Fue que se va a hacer El perpetuaje ¿Y después Nico No querrá que se quede Flor? Claro Claro Ese es también otro tema O sea ¿Dónde está lo del tema De los original? Si este Si nada Bueno Vemos Que Nico también Está reenganchado a Flor Yo no respeto Y yo no respeto Eso es lo que a mí me pasa No pero Nicolás supongo Que nos prefiere a nosotros Antes que Yo Nicolás prefiero a Rocina No la vas No va a votar a ella Ni va a votar Pero me puede votar a mí Antes que a Flor Claro O sea es como que Virginia está cagada En a mí me van a votar A mí me van a votar Virginia viene votando a Bautista Sí obvio Viene votando hombres Eso sí Que igual también El juego de Virginia Es decirle a los otros Como chicos Yo lo estoy re respetando Ustedes Igual cada uno va a hacer Lo que siente el corazón Y lo que apueste Por eso También Por ahora Yo mantiene todo igual Sí Porque hay que cuidarnos Entre nosotros boludo Si no Se desvirtúa todo Bueno Fijate también Esta cosa de cuidarnos Entre nosotros Y en realidad Furia está haciendo una campaña Para que se vaya Rosina también Paloma y Rosina No no digo Que si se hace algo Si todo el mundo lo respeta Bueno Bueno voy a seguir Con lo mío El segundo voto Se lo voy a dar a Bautista Bueno Ahí está Ahí está Ven O sea Votó a Bautista O sea No cuidó los original La Virtus Ese pacto Hay que cumplir Tramposa Ahí pusieron Tramposa Olvidate Sí re Es que son poquitos Los que están cumpliendo Ese pacto Sí sí La verdad que sí chicos Pero bueno Ya veremos qué pasa Las Furiosas Apuntan entonces Contra Paloma Y contra Rosina ¿Quién se irá? Bueno También hay que ver La nominación de hoy Hoy se va a definir Bastante algunas cosas Y bueno El jueves También veremos Con la salvación Por parte de Bauti Cómo van a cambiar las cosas Parecía también Que Bautista Ya señaló Que quiere salvar a Rosina Lo cual Eso podría anularse En el caso de que así sea Pero bueno Hoy nos vemos A las 20-30 horas En vivo Así que Prepárense para salir En vivo en el debate Suscríbanse al canal Activen campanita Recuerden que en ArrobaNicNews.com Me pueden seguir Y bueno amigos Sin más que decir Yo soy Nico Y nos vemos en un próximo video Chau Chau